¡Suscríbete! 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 ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! ¡Esperadme! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! Recordad que tiene que ser una palabra que hayamos visto en clase. ¡Uy! 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 ¿Bocas de vacuna? ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Perdón! ¡Me he quedado dormida! ¡Pero bueno, Summer! ¿Y esos pelos? Parece un hilo de pájaro. ¿Tan mal estoy? Es que no me ha dado tiempo a peinarme. Las prisas y la humedad de la playa es lo que tiene. Lo... lo siento, chiquitines. Pero no podemos seguir con la clase con esos pelos. ¿Y qué hacemos? ¿Puedo peinarla yo? Chiquitines, ayúdadme a recoger porque... ¡Nos vamos todos a la peluquería! ¿A la qué? Así nos arreglamos todos el pelo. ¡Qué pelo! ¡Vamos! ¡Vamos! Mueve pronto, Kate. Aquí serás siempre bienvenida. Aquí serás siempre bienvenida. No dudes en que lo haré, Teo. Siempre me dejas espectacular. No me lo puedo creer. ¡Es Kate Hilton! ¡Qué bolso tan ideal! Bye bye, Lidia querida. Hasta la próxima, señorita Kate. ¡Kate! ¿Me puedes dar un autógrafo? Lidia, ya puedes hacer pasar al primer cliente. ¡Oh, fantástico! Veamos... Lucas, tú eres el primero. ¿Yo? ¡Adelante, acércate! ¿Qué tratamiento quieres? Puestos a pedir, me gustaría tener más pelo. ¿Cómo? No sé si eso va a ser posible, la verdad. Pero le preguntaremos al peluquero. ¡Oh, lalá! Un caso interesante. ¿Con qué quieres más pelo, eh? Sí. Pues has venido a la peluquería donde tus sueños serán realidad. ¡Sí! ¿Cómo lo quieres? ¿Rubio, moreno, pelirrojo? ¡Moreno, moreno! Y con mechas a poder ser... ¡Recibido! ¡Vamos allá! Lidia, por favor, prepara el tratamiento. ¡Marchando! Con esto, Lucas tendrá la melena más larga de la guardería. Te ponemos la bata protectora para evitar que te manches. Y ahora aplicamos el tratamiento crecepelo. Que, como no, lleva purpurina. ¡Qué bien huele! Pues claro, tiene aroma a kiwi. Ahora que ya tenemos todo bien extendido, lo tapamos con papel albal para que el tratamiento sea aún más intenso. ¡Ahora parezco un extraterrestre! ¡Hola, terrícolas! Acompáñame, Lucas. Hay que ir al secador. Bajamos esto con cuidadito. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar aquí? Tarda como cinco minutos en hacer efecto. ¡Ya verás el cambio! ¡Parece magia! ¡Sí! ¡Seré Lucas el peluquitas! Sara, por favor, acércate. Es tu turno. ¡Genial! Dime, ¿qué es lo que te gustaría que te hiciésemos en el pelo? Me gustaría cortarme las puntas y lavar. Bueno, ¿y si me hacéis algún peinado bonito, mejor que mejor? ¡Oh, claro que sí! ¿Tienes algo en mente? ¡Oh, sí! ¿Qué tal un peinado parecido al de Kate Hilton? Creo que está un poco difícil, pero lo podemos intentar. Siguiente cliente, Sara. ¡Oh, Sara! A ver... ¡Cuántas cosas! Voy a ponerte la bata. ¡Qué bata tan chula! Este estampado está en tendencia. Ven, Sara, acércate. Vamos a empezar lavándote el pelo. Vale. Pero primero necesitamos que te quites el gorro, Sara. ¡Ay! Es verdad. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Me veo mal? ¡Estás guapísima! Primero lavamos con un poco de champú. Con purpurina, como no. Enjuagamos bien. Secamos. ¡Y llegó el momento del corte! Solo las puntas, porfa. No me quiero quedar calva. Tranquila, Sara. Estás en buenas manos. Empezamos por aquí. ¿Eso que cae es purpurina? Claro. Por eso has venido a la peluquería purpurina, ¿no? ¡Sí! ¡Qué guay! Seguimos por aquí. A ver, por favor. Servicio de limpieza. Ahora, importante. Desenredamos el pelo con el spray desenredante. ¡Perfecto! ¿Qué peinado era el que habías elegido, Sara? ¡Este! ¿Sabéis hacerlo? ¡Vamos a ello! Con cuidadito. Eso es. ¡Y voilà! Con estas extensiones estás divina. A ver... ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Qué guapa, Sara! ¡Me encanta tu nuevo look! Esto es gracias al mejor peluquero. ¡No quiero! Lagrimitas, por favor, acércate. ¡Sí! ¡Me entorno! Esa que ha salido era Sara. Estaba guapísima. ¿Verdad? Parece otra. Bueno, ¿y qué tratamiento quieres hacerte tú, Lagrimitas? Pues no lo sé. Es que lo tengo muy seco. Por eso siempre llevo gorrito. ¿Seco? Oh, no, no. En esta peluquería no vamos a permitir que nadie salga con el pelo seco. ¿Con qué necesitas un tratamiento de hidratación, eh, Lagrimitas? ¡Y muy urgente! Pues no se hable más. Lidia, colócale la bata. Yo voy preparando la mascarilla. Para que no te manches, chiquitina. ¡Guau! ¡Qué bata más chuli! Y ahora, con tu permiso. Te quito el gorro. ¡Tratamiento preparado para la aplicación! ¡Qué eficacia! Aplicamos por todo el pelo. ¡Estupendo! Ahora tendrás que esperar unos minutitos. ¿Me puedes traer el cuento de la luna? ¡Oh, por supuestísimo! ¿Eh? Aquí tienes, preciosa. ¡Gracias! ¡Lucas, despierta! ¡Que te has quedado dormido! ¡Perdón! Es que estaba tan a gustito. Anda, ven. ¿Qué vamos a quitarte eso ya de la cabeza? ¡A la de una, a la de dos... ¡Funcionó! Pero, a lo mejor nos hemos pasado un poco con el crece pelo, ¿no? No, no. Está perfecto. ¡Quiero verme! ¡Quiero verme! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Increíblemente guapo! ¡Oh, yeah! Y ha llegado el momento de aclararte con agua. Apoya aquí la cabecita. Eso es. ¡Uy, qué ajustito! Ahora cepillamos un poquito. ¡Guau, lagrimitas! ¡Tu pelo se ha quedado espectacularmente suave! ¡Y encima huele súper bien! ¡Muchas gracias, mi dieteo! ¡Son los mejores peluqueros de la guardia! ¡Gracias! ¡Pelo suave, suave! Summer, adelante. Por fin ha llegado tu turno. Menos mal. Porque me pica un poco la cabeza. Contigo no tengo dudas. Nunca habíamos tenido un caso así. Lidia, no hay tiempo que perder. ¡Gracias! ¡Helé! ¡Helé! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Estáis preparados para ver a Summer con su nuevo look? ¿Seguro? Así la recibimos y así se va. ¡Tachán! ¡Guau, Summer! Estás increíblemente guapa. Ese peinado te sienta de maravilla. ¿De verdad? ¡Quiero verme en el espejo! ¡Guau! ¡Qué buen trabajo habéis hecho los dos! Y encima mi pelo huele a mar de playa. ¡Mi olor favorito! ¡Gracias! ¡De nada, Summer! Pero ya sabes, no puedes llegar tarde a la guardia. Peinarse es muy importante. ¡Ni que lo digas! Oye, Teo, parece que formamos un buen equipo. ¡Ni que lo digas, Lidia! Oye, pequeñines. ¿Os ha gustado la peluquería purpurina? Pues no olvidéis darle a like y ver nuestros próximos videos. ¡Tenemos muchísimos!